...percentage, uh, shot Double up on the spin by Erna Gómez who throws it down One show out of nine, Gómez Tengo la mirada pendiente a tu movimiento Hue la goma quemada, la furia de una balusa por dentro Me llego la sangre sin acento americano Vengo de una peli de navajeros muy cabreados Paso de tu Gucci, a mí dame mi capucha Tú no compras tucci, ni rompiéndote la hucha Porque soy la boca abierta de cansado Quedé Magrebor cuando Cavi tiene toda Su fuerza puesta en sus cuentas Valórame, ya que me encanta esa sensación Estoy a tope, me voy colocado en mi habitación Esto es lo que se hace, dejar la base sin argumento Yo no pierdo el tiempo, esto es lo que pasa si me caliento Dámelo, dámelo, dame de ese trago Que esta noche vamos a beber como condenados Está todo apagado, mis hermanos Partiéndonos la madre en un garito mexicano Está todo apagado, es fácil de tomar la base sin conectada Esa es mi monadangas We try and find another way Why don't you feel me while dying or falling We are into a flame of blooming again Oye mamacita, déjate de tan toro Si solo con tu peli boquita yo me enamoro No me gusta que me pille el toro Pero está tu novio repitiendo que te deje como un nuevo toro Me ha tocado el pavo más pesado Pero tú me tienes colado Porque solo hay una forma que tú me has mirado Mi cabeza tiene todo el cuento montado JP, 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 JP Estoy oliendo alcohol desde antes de ayer Estoy a tu peper o me duele el querer Me lo apela todo como debe de ser Dámelo, dámelo, dame ese trago Que esta noche vamos a beber como condenados Está todo pagado mis hermanos Partiéndonos de madre en un garito mexicano Needs a help Intercepted, Conley steps in front of Johnson Okay Okay One, two, three Turn in, go Next block, four One, two, three 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 Why do you feel me when dying or falling And now I am sorry You're not a dream of falling In all I die Now you want to do this It's a nice Yeah, two guys And now I am sorry Cut it out And now I am sorry And now I am sorry Why do you feel me when dying or falling Right away ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!